Esto está bueno, tengo esto bueno, esto también está bueno, esto también está bueno, y esto... Espera un momento, déjame revisarlo yo. Hice mal una división, mamá. ¿Estás enojada? Claro que no, ¿por qué no estaría? Te cuento algo, las divisiones eran difíciles para mí también. Especialmente cuando hay tres dígitos. ¿Hay de tres dígitos? Te enseñaré a hacerlas cuando llegues a ese tema, cariño. Está bien. ¿Podemos comer frutas de postre? Claro que sí. Pero yo las traigo. Bien, anda. Me alegro que haya decidido aceptar el tratamiento. La verdad, todavía no he decidido qué hacer. Le dijo a Torna que le enseñara las divisiones. Tiene que cumplir su promesa. Tiene que estar bien. Por nosotras. Está bien. Voy a abrir. Señora Cajide. Hola, Gonul. Espero no molestar. Por supuesto que no. Sabemos que tienes visitas, Gonul. Sabemos sobre la pequeña huésped también. Y la extrañamos mucho. Adelante, por favor. Pasa. Permiso. Hola. 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 Mamá, la mía es más grande que la tuya. ¡Turna! ¡Tía! Cariño. Hermana. ¡Tía! Hola. ¡Hola! ¡Ven aquí. ¡Gracias! Lo sentimos. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado o fuera del área de servicio. Deje su mensaje después del tono. Zeynep, hola. Habla, Lee. Es una emergencia. Bueno, quizás ya lo sabes. Ahora mismo estoy en tu casa. Te he buscado todo el día, así que por favor llámame. Ahora iré a la casa de la señora Gonul. ¿La cubriste con una manta para que no se enfríe? Sí, lo hice. Se quedó dormida sentada y de pronto su cabeza cayó. Pero, ¿cómo es que Turna pudo llegar hasta aquí, hermana? Me encontró la manera. Dijo que se subió a un gran autobús y luego a otro. ¿Llegó en autobús? ¿Y no solo en uno? Si dijeras que vino en helicóptero, no nos sorprendería tanto. Algunos nunca han tomado un autobús en la vida, ¿verdad, Kanse? No me provoques, Turu. No hablamos de mí. Es verdad. Hay cosas más importantes. Por ejemplo, ¿cómo mantener a Turna con nosotras? ¿Que se quede con nosotras? ¿Te parece razonable hablar de eso? Es imposible. Nos meteríamos en problemas. Hermanas, hermanas. Voy a llevar a Turna de vuelta. Yo abro. Señor Sinan. ¿Qué? Melecu y yo del hogar de niñas. Está aquí. Turna está aquí. Entonces me temo que está en problemas. El comisario Sinan está aquí. No puedo decir nada al respecto. Tiene razón en todo lo que dijo. Pero quiero que Turna se quede aquí conmigo. Que se quede solo por esta noche. Regresará mañana por la mañana. Está durmiendo ahora. Hizo un largo viaje para llegar hasta aquí. Déjela descansar. Estaba tan emocionada cuando llegó. Yo también. Volverá, lo prometo. La llevaré mañana por la mañana. La llevaré hasta allá yo misma. Solo por esta noche. La llevaré hasta allá. ¿Hermana? ¿Qué pasó? Tengo permiso por esta noche. Así que el comisario Sinan se ablandó. Tuvo un gesto muy lindo. Y es muy guapo. Gonse. Hermana. Duro, vamos a preparar café para nuestra hermana. Le damos la borra para ver su futuro con el guapo comisario. Gonse. ¿Cuál es el problema? En algún momento te casarás con alguien, ¿no? Y nunca te hemos visto con nadie. Cásate pronto para que pueda llegar nuestro turno. Mejor iré a ver a tu onda. Asiento. Señora Kahide, iba a preguntarle sobre eso. Digo, ¿Zainep ha tenido algún novio o alguien quiso casarse con ella? No, señora Gonul. Nunca dejó que nadie se le acercara. Solo me interesan los pájaros, pero no puede casarse con ellos. Obviamente. Por favor, preparen un café para nosotras. Nos vendría excelente una deliciosa taza. Está bien. Buenos días. Hola. Ahí está. Cariñito, ya despertaste. No queríamos irnos sin verte antes. Te extrañamos mucho, ¿lo sabías? Yo también las extrañé. Cariño mío. Tomemos una foto todas juntas, ¿te parece? ¿Quién la toma? Vamos. Mamá, pero yo me siento contigo. Por supuesto. Yo la tomaré. Siéntense juntas. Y tú, Zainep, te sientas a mi lado, cariño. Ahora todas sonrían. Ahí va. Sonrían. Mamá, déjame sentarme en tus cubos. Ven aquí. Bien. ¿Sonrían? Como también se menciona en el informe del hospital de Gonul Aslan un mes antes del crimen, se debe considerar que ella estaba sufriendo de un trauma tanto físico como emocional. Muy importante en el momento. Turna, cariño. Adiós. Yo te quiero mucho, ¿lo sabías, cierto? Zainep, ¿me llamas? Está bien. Zainep, si quieres que vaya contigo, feliz lo hago. Gracias, hermana. Vamos, queridas. Las dejo en la puerta. Las acompaño. Turna, ¿quieres llevar algo de aquí contigo? No, beberé un poco de agua. Ah, lo voy a limpiar. Mamá, quiero saber si me odias. No, mi amor. ¿Por qué dices eso? ¿Estás cansada de mí? No. Entonces, ¿por qué ya no quieres ser mi mamá? Turna. Turna. Ven. ¿Te acuerdas la mañana en que fuimos a verla, sabes? ¿Mmm? La vez que te dije que sería tu madre. ¿Lo recuerdas, cierto? Me convertí en tu madre, Turna. Y nunca nada ni nadie me hará dejar de serlo. Aunque tengamos que estar separadas, siempre seré tu madre. Te abrazaré para siempre como lo estoy haciendo ahora. Siempre te amaré. Tú siempre serás mi cielo, mi cielo. ¿Qué te amaré. Tú me tienes que irnos a ver. Cómo andress. Quích es. Quích es. Quích es. Quích es. Quích es.